Señora, ¿cómo estamos? Bien, pues aquí uno que está de sábado por la tarde. A ver, vídeo del día. Un vídeo un poco pensando un poco y explicándoos una cosa que muchos me habéis preguntado y que incluso cuando llegó el punto de estar a punto de hacer la cosa que os voy a contar a continuación, hay mucha gente que no lo comprendía y me decía ¡Oye, déjate de pollas, déjate de cámaras y vete a por la carrera! Lo que os quiero contar hoy es el por qué estuve así, a puntito, a puntito y realmente, la verdad es que pasaron muchas cosas de mala suerte para que esto sucediera, pero también muchas de buena suerte para que no acabara sucediendo. Que es el por qué estuve a punto, muy muy cerquita, de abandonar el Costal Challenge, el Valentí de la jungla. Mucha gente cuando llegó el día 4, cuando todo se puso tan feo, estaba tan complicado y colgué ese vídeo diciendo ¡Hostia! Bueno, a veces hay que reconocerlo y decir ¿A qué te has equivocado con todo? Mejor paremos y reconozcamos cosas y no pasa nada. Paras, disfruta lo que has podido hasta ahora, aprende de lo que ha sucedido hasta este momento y a partir de aquí pues toma conclusiones al respecto. Claro, a ver, os cuento. Ahí cuando muchos me contestabais ¡Hostia! ¡Déjate de hostias! ¡Sigue! ¡Que ya solo te faltan dos días! ¡Ya lo tienes ahí cerca! ¡Venga tal! El hecho es el siguiente. Yo cuando hago todas estas carreras, cuando hago el Ironman, cuando hago el Ultraman, cuando hago Caballos de Alvén, cuando me voy 6 días a cruzar la jungla o a cruzar el desierto, etc. El camino de San Juan quizá no, creo que eso es un tema aparte y es un poco distinto porque era una cosa más personal que este tipo de aventuras, retos, locuras o como le queráis llamar. Que es el hecho que cuando yo hago todo esto, al final lo hago no solo por hacer la carrera en sí, que está muy bien, que me gusta mucho y que el hecho incluso, por así decirlo, ya sabéis que yo corro con Ueris del Limit, ¿no? Pues el hecho de tener un punto donde busque ese límite a mí me realiza mucho, pero no es ni mucho menos el motivo. El hecho de intentar superarme a mí mismo me gusta mucho, pero no es ni mucho menos el motivo. El hecho de ponerme ahí y decir, ¡hostia! que no has podido y saber que el hecho de hacerlo es un trabajo mental, un trabajo físico y, por así decirlo, una especie de sentirte superhéroe, decir, ¡hostia! esta vez lo he conseguido... Todo esto me realiza mucho, me gusta mucho y sinceramente me hace muy feliz. Y si no sucediera todo esto, pues evidentemente no lo haría. Pero hay otro elemento que creo que es el elemento que a mí me acaba de aportar el convencimiento, la fuerza a las piernas, la fuerza mental, la fuerza de corazón para hacer todo esto cuando también lo hago. ¿Qué es? El hecho de poder hacer esto que estoy haciendo aquí ahora, que es hacer el vídeo. ¿Esto quiere decir que hago todo esto para hacer un vídeo? No. Pero el hecho de correr esta carrera, intentar entrenarla, darlo todo, contároslo a vosotros en el día a día... ¡Hostia! Es lo que a mí también me acaba de realizar. ¿En qué sentido? Joder, yo soy periodista por un lado, por otro lado he trabajado en cosas de publicidad durante mucho tiempo, por otro lado he trabajado para marcas y siempre he intentado hacerlo a través de las redes sociales. Con lo cual, esto para mí también es un reto más y también es una realización o satisfacción más. El hecho de llegar a casa, tener un material súper chulo, ver las imágenes y decir, hostia, qué historia más guapa que hay aquí. A mí contar historias, ya lo habréis visto los que estéis en el canal, me gusta mucho. Y si yo no pudiera contar estas historias, puede que todo lo que estoy haciendo ahora, para otra persona tendría sentido hacerlo, pero para mí no tendría tanto. No quiere decir que no lo tendría, pero carecería un poco de sentido y de finalidad. Con lo cual, a mí irme a la jungla y correr durante seis días y decir, aaaah, tal... No es para el hecho de decir, aaaah, es que si no lo puedes enseñar no sirve, porque el hecho de hacerlo te enseña muchas cosas, pero para mí es una motivación extra saber que llego a casa, que tengo que descargar imágenes, buscar una canción, pensar qué historia cuentas, pensar para qué me ha servido todo esto. Y a raíz de todo esto que me haya servido, cómo os lo podré contar a vosotros, es un aliciente máximo. Sin este aliciente probablemente tendría que buscar otro enfoque a todo lo que estoy haciendo. Y posiblemente, quizá también lo haría, pero de una manera distinta. Así que, cuando llegué a la jungla y de repente dos cámaras se jodieron, la tercera que me dejaron estaba descargada. Me dejaron otra y empecé a grabar y se descargaba. Llevaba el móvil, pero como habéis visto, el Sony Xperia graba muy bien, pero claro, cuando te autograbas a ti mismo y haces el selfie, por así decirlo, de grabarte y todo esto, no es lo mismo porque hay mucho enfoque, cuadre, cosas que suceden alrededor que no puedes hacer servir. Ahora estoy utilizando otra cámara y no podía utilizarla porque es de estas de intercambiable, con un 60-50. En fin, esto más o menos quien se dedique a cosas de producción audiovisual entenderá que era muy complicado. Además de esto, las pocas cosas que grababa, llegaba por la noche y de repente intentaba montarlas, joder, las montaba. Pero luego me quedaba sin batería en el ordenador porque no iba. Luego intentaba subirlas y no se podían subir. Con lo cual, mientras la otra gente llegaba a la tienda y se ponía a descansar, yo no podía ponerme a descansar porque tenía este compromiso en cierto modo con vosotros, pero es que esto no es culpa mía, es culpa vuestra, es culpa mía, porque este compromiso más que con vosotros lo tengo conmigo mismo. Es hostia, voy a realizar todas estas aventuras porque en cierto modo tengo muchas ganas de documentarlas. Yo que sé, creo que esto es lo mismo que vive un... muy distinto, eh, perdonad que intente elevar lo mío, pero es que lo siento así, como el tío que es periodista de guerra o es fotoperiodista y piensa, hostia, es que si no estuviera aquí documentando esto, quizá el no poder contar la historia haría que lo viera de otra forma. Esto es así. Cuando de más a todo esto le añades que perdí la esterilla, que eso fue muy duro, que el primer día me equivocó en todo y eso es culpa mía totalmente, que el segundo, tercer y cuarto día me volví a equivocar y corrí más lento de lo que tenía que hacer, que me habían vendido una cosa y era otra, que no se podía correr y a mí lo que me gusta es correr más que escalar y todas estas cosas, hizo que de repente ahí petara, petara muy fuerte de cabeza. No pasa nada, yo creo, por petar de cabeza, no es un problema. Yo tampoco se me van a caer los anillos ningún día por decir, oye, esta carrera me ha podido, esta carrera me ha ganado, esta carrera que pensaba que iba a ser posible no ha sido posible. Pero sí que es verdad que lo que sí que me puede es el hecho de ir a un sitio pensando que haré una cosa y que la disfrutaré porque luego la podré revivir y contarosla a vosotros y que luego no pueda ser así. O sea, como se ha aprendido muchísimas cosas de esto, dentro de dos meses me troca otro reto que es cruzar el desierto en varias etapas corriendo, con lo cual los que dijisteis, ¿es la Titan Desert? No es la Titan Desert, va, dejaré en comentarios a ver si sabéis cuál es. Y he aprendido mucho, así que a tomar buena nota, a por el siguiente reto que además lo haré con Roberto G. Moreira, ¿os acordáis del tío con el que me di el abrazo inmenso e interminable después del Ultraman? Pues lo haré con él y esto también me hace muy feliz. Y por descontado lo haré con cámaras, lo haré para filmarlo, lo haré para rodarlo y lo haré para enseñároslo. Si en algún momento todo se jode, intentaré aguantar, pero si en algún momento no se puede, pues oye, no pasa nada. De vez en cuando por decir hasta aquí, sea como sea, a darle caña al asunto, a disfrutarlo y que paséis un buen... ... ... ... ... ... ...